¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Hyrule Warriors. Estamos aquí con Lyra y vamos a pulsar cualquier botón para seguir con la aventura del DLC. Juro que no estamos en marcha. De verdad, solo llevamos bebidas energéticas, pero vamos. Bueno, vamos a seguir en el palacio del crepúsculo con la hechizra oscura y la oscuridad del crepúsculo, Joder, cuanta oscuridad, ¿no? Cuanta oscuridad, tío. Parece mi alma. Que alguien le dé una linternita, ¿no? Se van a probar a Volga. Lleva más sombra de ojos que... Ah, no, y no me he echado. ¡Ay, Dios mío! Venga. Yo soy Skull Kid. Vale, bien, bien. Me parece Subaranshi. 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 Suena erótica, ¿eh? Es que hay que saber controlar el poder, tía. En verdad, este juego se pasa la cronología por del tonto. Realmente no. Créeme. Trust me. No, a ver. O sea, ella invoca de otras eras del espacio-tiempo. No sé si te dan líneas temporales diferentes. Es que es una movida. Ah, pues eso. Ella dice, a ver. Ah, me gusta el de esta línea, me gusta el de esta... A ver, ¿qué puedo liar? ¿Qué puedo hacer pa' liarla pardísima? Ah, esto, guay. Vamos a matar gente. Aquí nos vamos a tener que pelear con el ejército de Ganon y con el ejército de Girule. Dale, cae. Vulga. Rompo todos mis niveles de restricción. Vulgo. Dame el poder. Ya lo tienes. Muajajajaja. A ver, ¿qué tal es? Veamos. Vale, meto guantazos de dragón. ¡Veamos, perro! Y meto llamaradas. ¡Y luego! ¡Me pone este tío! In my heart I feel by el fuego. Gracias, sepai. Me iba a partir la cara. ¿A Midna o a Zad? ¿Cuál quieres? Me pido a Midna. Le te he cogido manía. ¡Ay, qué es mona! Vale, voy a por Zad. De que sepai una carrera. Ah, no puedo ir por ahí. No, Midna es... Midna es solo el punto rojo. No, Midna es el amarillo. Sí. No, Midna es el rojo. Mira el... Midna es el rojo. Vale, voy a por el rojo. No podemos pasar por ningún lado. ¿Qué coño? No, no, por ahí no se puede. Pues habrá que ir por la izquierda. Por la dereita, por la dereita. No, por la dereita no, que ya fui antes. Por aquí, porque no estás yendo. Que no es la dereita, es la izquierda. Que no puedes ir por ahí. Qué puto caso era. Eso es la izquierda, hija mía. Eso es la puta izquierda. Y que te lo he dicho, por la derecha no puedes ir. Hay que ir por la izquierda. No tienes razón. ¡Déjame! No me he tomado mi droguita. Es verdad, no se va a tomar. Pero es que si tú tomas tu droguita está bien. Y la idea es no dormir hoy. Voy a cortar, te voy a ganar, senpai. ¡Oh, no, no te puedo ganar! ¡Me cago en la...! Es que está encerrado ese capullo. ¡Y la otra gilipollas también! ¿Cómo se supone que vamos a levantarnos? Pues mira, ¿ves que aquí hay unos cuantos... ...cacharritos estos que se pueden reventar? Eh, acabo de sacar las alas y lo estoy metiendo para todo el pelo. ¡Oh, Dios, quiero un terror! Eh, ¿ves esos puntitos blancos que hay por el mapa? ¡Mátalos! Eh, eh, hola, que me convierto en dragón. Ya veis, acá hay todo cachondo. ¡Que me pongo en dragón! ¡Que se puede transformar en dragón! Eh, quiero mi mejora de bobo. ¡Bombas! A ver, amiguitos, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Dónde está ahí, mi niño! ¡Quiero pillar! ¡Qué! ¡Ey, que está yendo a la base aliada así de jajas! O sea, nosotros aquí descojonándonos y nos está... ...reventando la base aliada. ¡La, la, 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 la! ¡Ya voy para allá! ¡Y yo! ¡Oye, mucho bicho! A ver, a ver, a ver, a ver, que aquí hay mucha gente, ¿eh? Que yo me entro dentro de la base y... ¡Uy, coño, que no tengo un especial cargado! No, no te preocupes. Que entro yo a matar. ¡Mírame! ¡Madre de amor hermoso! ¡Hola, guapo! ¿Quieres morir? ¡Uy, mira! ¡Aquí, mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí, dragoncito! ¡Aquí ya no queda! ¡Voy para arriba! ¡Uy, sí, sí, que hay un... ¡Cucú! ¡Venga, ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Chau! ¡Un G sotto! ¡Sí! ¡Bató! ¡No toques aify! ¡Me encanta porqué llegó Senpai! ¡Perfecto!" ¡Tranquilo Senpai, ya me ac cursedo! Ahora mismo soy una maquita de matar Y yo Pero por qué no me abren la puerta Tío, me he morado un montón Tiene un montón de alcance Mira, mira, oh sí Oh sí ¿Has visto ese dragón? Era yo Pero conmigo, con ellos Yo los voy a violar con todo lo alto Con ellos no seas cierto A ver, voy a conquistar esta bastión ¿Sabes por qué? Tú conquista, yo voy avanzando Porque puedo y porque quiero Porque hace como un siglo Pero, oh, oh Es que no le da tiempo de morir No le da tiempo No le da tiempo a asimilar Cuerpo de asunción Tío, me he hecho una puta barbaridad Y eso que no tengo Ventaja elemental, eh Yo sí Que como tuviera ventaja Plaza sureste Había leído Plaza de la suerte Mi suerte es para el que muera Uy, se ha abierto la puerta Hola, Han Uy, hay un dipto en mi camión Conquista cosechas por ahí Sí, sí Es lo que ha estado haciendo Y se me ha abierto una puerta Y voy a ir a matar a Han Claro, yo estoy capturando la plaza Luego voy Así que Hace un siglo que conquiste ese Vale, juego Yo sé que no puedes asimilar Todo eso que yo he tenido en tu vida Pero Capitán de la guardia Vale, esta plaza ya Así ya por abajo No nos podrán venir a tocar los cojones ¿Sabes? Me ha matado el grito Muy bien ¡Otro grito! No pasa nada Aquí hay mucha peña de enemiga Bueno, ya Nos hemos divertido lo suficiente El grito me ha paralizado Hola, hasta Estoy matando a Han Es que me ha aportado el especial Me ha paralizado con el instalar Pues le meto ahí Con todo gordo Me has quitado un puerto de corazón Como osas Vas a morir con la pena Me encanta porque va llameando ahí Por ahí por todos lados Oh, claro que has llegado hasta aquí Para caer ahora Oh, se ha retirado Qué cobardica, tío ¡Anda, que estás aquí! Espera, que reviento un poquito Bueno, pues nada Vamos a por Miriam Voy a conquistar Espera, que te doy un poco de apoyo Uy, fuego Fuego, oscuridad y destrucción Me siento Me siento como Skull Kid Que se descone Se esté desconeando Con lo más grande Fuego, oscuridad y destrucción Bobitas 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 Pitas, 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 pitas Delicios Si es que no veo ni nada de eso Y me siento a mi espacio No veo ni por dónde voy Da igual Aprieta botones Y destroca Vamos a ser feliz a Lira Dejadlo de su lado Bajo los efectos del monster Venga Ábranse las puertas Maldones Magias Especiales Quiero que se abra la puerta Casi son un especial cargado No se abren las puertas ¿Cómo me voy a ir a matar a nadie? Si no me dan vía libre Quiero matar 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 Yo estoy muy relajada Dos especiales cargadas Esto pinta de frente Vale, habrá que ir por ese Por qué lado Por la izquierda Uy, aquí hay enemigo Estos son cosas míos Sí Lo has tirado No A ver, a ver Están todos motivados estos, eh Pues mira Motivación para ellos Muy bien Primero mal Mira, seguro que hay que conquistar esa bastión de ahí para que se abra ¿Dónde está Capicambia aquí? Ah, claro Un bastión Un bastión sin conquistar, coño Sí Ay, juego, juego Me voy un paso por delante Me decía Hace un rato ya que estaba conquistando el palacio del norte No voy a agonizar Y... Pues igual No, no, no No, no Tiene divertidas, destruir Alalala, guita Limpio mi casita ¿Dónde está este manaje? Se ha abierto la puerta Tengo a Midna Tiro ¿Quieres venir? Sí, ahora voy, ahora voy Vale, voy a conquistar este puesto de guardia Tranquila, Midna Te quedan unos minutos más de vida Te dije que Midna era para mí Ya, pero es que antes se ha ido Ya le he hecho bien Midna es para mí Vale ¿Pero puedo ayudar? Midna es para mí Vale, ¿puedo mirar desde lejos? Sí Puedes encargarte de toda la purga que hay alrededor Vale ¿Estás yendo mal? Sí, sí, sí Me he dado cuenta Que no toquéis a Sanpoy Eh, eh Midna No, un poco Vale Vale Tiene falla Ahora, Midna Voy a ir conquistando la espía Para que te sea más fácil Ya la tendré que poner en una espía Que te quites Midna Que Sempai ha dicho que quiere matarte con sus propias manos Consideralo un honor Me traes yo a tus tropas y muero Ya está con tu tío No, 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 no Más allá Vamos, es queacı Y no, no Ya, ya, ya Hay un gof, hay un... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Aprovecha esto cuando se está... cuando la estoy preventando Están puto motivados, está a mi izquierda Ya la tengo Sí, ya estoy conquistando la espelda Bien ¿Qué me has pegado tú? Hola, capitán No, hay muchos capitán ¿Cuánto ha vuelto a aparecer? Uy, sí, será el mío No, están todas las puertas cerradas Las vamos a tener que dar un rodeo Bueno, pues nada Daremos un rodeo Espérate Que igual está donde ha ca... Se han cerrado aquí, está grandísimo Tanto era para mí, pero... No, no, mata si quieres No, no, que está cerrado por aquí Tengo que dar la vuelta a todos Bueno ¿Qué quieres? ¿A cuanto a este? Me pido al dragón ¿Dragón contra dragón? A ver, dragón A ver, dragóncito de las pelotas Que no me llegas ni a la altura del tobillo ¿Dónde está? Con San Venga, vamos Venga, vamos Eh, no, por aquí no Mágica Corre, guarda Uy, un capitán de la guardia Encárgate de él Ya está Tengo una manipulátil Me la quedo Mátala Te conquisto el bastión Que regalo Eh, oigan ¿Cómo fuerzas algo de aquí? Ah, vale Ah, vale Tengo que conquistar ese Que regalo Maripili Maripili ya va Eh, Argorok está atacando a la base aliada Ya, ya, ya Que ya voy, que ya voy Que ya voy, que ya voy Si, estoy conquistando el bastión Porque hasta que no lo conquistemos No podemos pasar por aquí Ah, vale Si estás aquí conmigo Preparate para avanzar Ya está No se ha abierto Si, si que se ha abierto ¿No? Pues si no podemos pasar Ah, si, mira Es por el otro lado Fuck Fuck Jujur A ver, este no es el sentido de la orientación de una patata es malo A ver, a ver, a ver Carl El Zap No, no ¿Dónde es Argorok? No, no, que acabo de ver a Zank Me voy a cargar a Zank Porque lo tengo aquí Revejando al infocante No, no Tranquilo, ve Que yo voy a por Zank No, no Tranquilo, que a Zank me lo fotillo en dos hostias A mí, si me deja seleccionarlo y tal Que Argorok todavía está loco No, no, pero que está atacando a la base aliada Vale, pues voy a por él Yo estoy con Zant ya Vale, todo tuyo Yo me encargo No preocuparse Lo que no sé es dónde está Argorok Yo sí Ah, sí, ahí arriba Pero tienes que rodear Dios mío Qué puta vuelta tengo que dar Que tengo que irme al otro cojón del mapa Santa muerda No, no te preocupes, ya está Ya está, ya está ¿Cómo había que matar a Zant y tú? No, ve por Argorok No, coño, había que matar a Zant Coño, porque Argorok estaba atacando la base aliada Y si la base aliada cae, morimos Ríndete A ver qué más me dais Las gracias por venir Materiales Cago en cheche, todas las puertas cerradas Cago en cheche mía Hombre, ya Pero me gusta Volga Puta ocarina para ti Bien Ya, pero es ciña, eh Comparada con la que tengo Y las ballestitas que me han dado también Sí Bueno Vamos a desvacer de Harbit Espera, ¿qué personajes nos dejan en el siguiente? En el siguiente Volga Nada, nada, nada Oh, it's fucking nothing Ahí estaba yo Mira Que tengo cosas Vamos a chetar el ataque Así me gusta Y luego vamos a chetarte la Fs Sí Para que te cures más Para que no te bloqueen en el primer ataque Y ya está Eh, ahí tenía algo Ya no Pues patata Y nada Vamos a dejar por aquí el capítulo El maravilloso capítulo Este Dos palacios Oscuros Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Si os ha gustado ya sabéis Like, suscribir, recomendad Pasaos por el canal de Lira Si queréis Y lo dicho Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Chao, chao Chau 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 Chau